Muy bien, muy contento, la verdad que con muchas ganas, es una oportunidad muy linda que me toca ahora, así que estoy muy contento, vengo a un club muy grande, una institución muy grande, que tiene mucha historia, entonces estoy muy feliz. Rogelio, ¿qué cambió en los meses ahora esta oferta que te vuelve a hacer Puma? Hablaste con Juan Manuel en su momento, ahora con Gustavo, ¿qué fue lo que cambió en este periodo? No, creo que el semestre pasado solo eran con dedos, no fue nada concreto, todavía yo tenía un año más con radiado, así que quizá no fue el objetivo, no fue concreto, pero esta vez sí es una oportunidad que cuando se me presentó la aproveché y es una decisión muy importante que he tomado. ¿Qué te sirviste de llegar a Puma, Rogelio? ¿Qué es lo que se dice más allá de a lo mejor la historia? ¿Qué es lo que viviste en Monterrey, pero qué es lo que se dice para poder escuchar Puma? Y el proyecto deportivo, creo que cuando mostraron interés en mí, primero el técnico que ya lo conozco hace bastante, la historia que tiene el club, los grandes jugadores que han pasado aquí, la verdad que el interés que demostraron en mí, la verdad que eso es lo que más me importó, la verdad sinceramente no me quería ir del país, quería seguir aquí en México y bueno, es una oportunidad muy grande para mí, muy linda y ya estoy listo. Rogelio, ¿no lo entendió? Siempre hay ciclos, sobre todo, después de 160 dólares, ¿te parece que te faltó la decisión por la manera de que hay muchos, no hay trascendales, no hay nada más? No, para nada, obviamente hay decisiones que tengo que respetar, sin duda que en realidad es una etapa terminada, la verdad que es el club que dice las cosas muy bien, que voy a tener siempre en mi corazón, pero bueno, ya como...